Estudiantes y Neubels jugarán este sábado desde las 18, por la fecha 5 del Torneo de la Liga Profesional 2022. Pinchas y leprosos se medirán en el Estadio 1 Jorge Luis Giche de la Plata, con arbitraje de Jorge Balinho y televisación de TNT Sports. Estudiantes saldrían con Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Manuel Mas, Manuel Castro, Fernando Zucchi, Jorge Rodríguez y Matías Pellegrini, Mauro Bocelli y Leandro Díaz. Neubels con Ramiro Macaño, Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willy Ardita, Facundo Mancilla, Leonel Bangioni, Julián Fernández, Juan Esforza, Guillermo Walci, Ramiro Sordo y Juan García.